Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Linares, tengo 21 años, mido 1,77, mi representante es Cristina Rivas y llevo con esta tres temporadas en la Joven Compañía de la Fundación Teatro Joven y esta es mi segunda temporada formándome en teatro musical con Stage Entertainment. Y estos son mis perfiles. ¡Gracias!